...en el camino, ¿cómo lo decía? A ver. ¿Perdiste amigos con estas cosas? No, con estas no. No sé si he perdido. Yo creo que he ganado en calidad. ¿Qué es lo que nos pasa a todos cuando crecemos? Sí. Que solo se queda cerca por ahí la gente que se tiene que quedar. Bueno, en esos momentos es ahí donde se juegan esas cosas, claro. Sí, en esos momentos y en otros. También siempre digo que es muy difícil, yo creo que es al revés de como dice todo el mundo, es bastante más difícil estar en los buenos momentos que en los malos momentos. Yo en los malos momentos he tenido mucha gente alrededor mío. Muchísima. Ahora, con la gente con la que brindo porque me salió un trabajo o cumplí un sueño o me pasó algo, no es tan fácil que la gente se alegre por los logros de los demás. No. Y ahí es donde yo estoy atenta, por ahí. Me gusta la gente que cuando saluda, aprieta la mano con fuerza y sin duda. Gracias, ¿qué amigas que eran? ¿Qué amigas? ¿Qué amigas? Y ahora se cruza en un evento y va otra pasa por atrás y va haciendo de pelota. Luli, tenías algo para aportar. Sí, dos cosas. Coincido plenamente con la China que cuando en los buenos momentos es donde realmente están los amigos. O sea, es muy difícil encontrar en este medio sobre todo gente que se alegre porque te va bien y a ella le va muy bien. Y lo segundo es que Mary del Cerro es íntima amiga, carne y unia de Paula Chávez. Carne y unia con Paula Chávez. Y la que realmente tuvo un quiebre en la relación profundo fue Paula con la China que para mí es irreparable. Tener un problema con María del Cerro es imposible porque no hay persona más buena que María. Buenísimo. Es una buena mina al 100%. No tiene maldad. Pero tal vez queda un poco atrapada justamente en esa división. Saira también quedaron atrapadas. Está bien, pero no se mete. No se mete y la otra le pasa por atrás y le vuelve a la teledad. Lo que pasa es que la China se acomoda a todo como le conviene a ella. Es porque triunfo no me quiere. No, mamita, te agarraste uno que estaba casado. Tus amigas te dijeron, con esto no estamos de acuerdo. Bueno, Flaca, bancate en la I, es una autocrítica. Así de fácil. Dicho por Carina y Amíscoli. Firmado. Lo firmo. Perfecto. Beso chinta. Pero hay algo peor que eso, perdón. Sí, le agrega a Mariana Brecht. Sí, porque en realidad, más allá de que vos estés o no de acuerdo con lo que el otro haga y cómo procede en la vida, tiene que ver con otra cosa aún más profunda. Que es que cuando sus amigas le preguntaron, cuando esto recién empieza a surgir como una posibilidad, ella lo desmintió, ella lo negó profundamente a sus amistades. Te digo, nada que ver, yo no tengo nada que ver. Y entonces luego, cuando se sabe la verdad, esa fue la traición. La traición fue que como amiga se sintieron todas, digamos, traicionadas, valga la redundancia. Porque ella les mintió en la cara a sus amigas diciendo que eso con Icardi no había existido. Siguiente paso.